En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. En un momento de silencio, presentémosle al Señor todas las intenciones del corazón. El Dios que todo lo puede, está con nosotros. Desahoguemos ante Él nuestros corazones. El Dios que todo lo puede, está con nosotros. El Dios que todo lo puede, está con nosotros. Oración de preparación para la Santa Misa Oración de San Ambrosio Amable Señor Jesucristo, yo, pecador, sin presumir nada por mis propios méritos, pero lleno de confianza en tu misericordia y tu bondad, me acerco con temor y temblor al altar de tu banquete, puesto que tengo el corazón y el cuerpo manchados por innumerables crímenes y mi inteligencia y mi boca mal vigilados. Por eso, pobre pecador oprimido por la angustia, acudo a ti, oh divinidad santísima, oh tremenda majestad, fuente de misericordia, y me apresuro a buscar la salud de mi alma bajo tu protección. Ya que no puedo mirarte como juez, suspiro por tenerte como un salvador. Te presento, Señor, mis llagas y te descubro mi vergüenza, pues sé que grandes y muchos son mis pecados. Por eso temo y sin embargo espero en tu misericordia, que es infinita. Mírame con ojos de misericordia, Señor Jesucristo, Rey eterno, Dios y hombre crucificado por nosotros. Escúchame que espero en ti, ten compasión de mí, que estoy lleno de miserias y pecados. Tú, fuente de misericordia, que emana sin cesar, salve víctimas de salvación ofrecida en la cruz por mí y por todos los hombres. Salve sangre noble y preciosa, que brotando las llagas de mi Señor Jesucristo crucificado, lavas los pecados del mundo. Recuerda, Señora, tu criatura redimida con tu sangre, me arrepiento de haber pecado y deseo amendar mi vida. Borra, Padre Clementísimo, todas mis iniquidades y pecados, para que purificado en la mente y en el cuerpo, merezca dignamente celebrar ese santo sacramento. Y concédeme que la comunión del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, que indignamente me atrevo a recibir, sea remisión de mis pecados, purificación perfecta de mis delitos, destierra mis malos pensamientos y regeneración de mis sentidos, eficacia saludable de obras que te agraden y defensa firmísima contra las hechanzas de los enemigos de mi alma y de mi cuerpo. Amén. Oración de la Santísima Virgen María. Madre de piedad y de misericordia, Santísima Virgen María, yo, pecador indigno y miserable, me acojo a ti con todo el afecto de mi corazón, implorando tu piedad para que a mí y a todos los sacerdotes que en este lugar y en toda la Santa Iglesia vamos a ofrecer el santo sacrificio, te dignes asistirnos con bondad, como acompañaste a tu Hijo Dulcísimo en la Cruz, para que ayudados con la gracia podamos ofrecer en presencia a la endivisa y Santa Trinidad esta hostia digna y aceptable. Amén. Fórmula de la intención. Yo hago intención de celebrar esta Santa Misa y de consagrar el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, según el rito de la Santa Iglesia Católica, para la alabanza de Dios omnipotente y de toda la Iglesia triunfante, para mi bien y el de toda la Iglesia peregrina en la tierra, por todos aquellos que se han encomendado a mis oraciones en general en especial, por mis padrinos y hijados, por el eterno descanso a todos los fieles y puntos, especialmente a los santos sacerdotes, por la paz y la tranquilidad de la Santa Iglesia y del mundo. Amén. El Señor omnipotente y misericordioso nos conceda alegría y paz, conversión y tiempo de verdadera penitencia, la gracia y el consuelo del Espíritu Santo y la perseverancia en el bien obrar. Amén. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones, que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor y fuego ardiente y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas, tú poder de la diestra paternal, tú promesa magnífica del Padre que el torpe labio vienes a soltar, con tu luz iluminas los sentidos, los afectos inflama con tu amor, con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre, denos también al Hijo conocer, y en ti del uno y otro, Santo Espíritu, para siempre creer. Adiós, Padre, alabanza, honor y gloria, con el Hijo que un día resucitó, y a ti, Abogado y Consuelo del Cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. En un momento de silencio, pidámosle perdón al Señor por todos nuestros pecados. Adiós, Padre, alabanza, y a ti, Abogado y Consuelo del Cristiano, y a ti, Abogado y Consuelo del Cristiano, por los siglos pecados. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, mi Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, mi Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra pasa a los hombres que aman al Señor, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. O Dios protector de los que en ti esperan, sin quien nada es fuerte ni santo, multiplica sobre nosotros tu misericordia, para que gobernados y conducidos por ti, de tal modo nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros, que alcancemos con mayor plenitud los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tres personas que por favor nos colaboren con las lecturas, los demás nos sentamos y escuchamos. Amén. Lectura del libro de Génesis Cuando Adán comió del árbol, el Señor lo llamó y le dijo, ¿Dónde estás? Él contestó, Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor, Dios le replicó, ¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió, La mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor, Dios, dijo a la mujer, ¿Qué has hecho? La mujer respondió, La serpiente me sedujó y comí. El Señor, Dios, dijo a la serpiente, Por haber hecho eso, maldita tú. Entre todo el ganado y todas las fieras del campo, te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Pongo hostilidad entre ti y la mujer. Entre tu descendencia y tu descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Es palabra de Dios. La misericordia, la redención copiosa. La misericordia, la redención copiosa. Desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes temor. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el sentinel a la aurora. Aguarda a Israel al Señor como el sentinel a la aurora. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará con ustedes ante Él. Pues todo esto es para bien de ustedes, a fin de que cuando más reciban la gracia, mayor sea el agradecimiento para gloria de Dios. Por eso, no nos acordábamos, sino que, aun cuando nuestro hombre exterior se vaya desmoronando, nuestro hombre interior se va renovando día a día. Pues la leve tribulación presente nos porciona una inmensa e incalculable carga de gloria, ya que no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve. En efecto, lo que se ve es transitorio, lo que no se ve es eterno. Porque sabemos que si se destruye esta, nuestra morada terrena, tenemos un insólito edificio que viene de Dios, una morada que no ha sido construida por las manos humanas, es eterna y está en los cielos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. De Dios viene ya. El Señor esté con ustedes. Sí, con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llegó a casa con sus discípulos Y de nuevo se juntó tanta gente que no los dejaban ni comer Al enterarse su familia vinieron a llevárselo porque se decía que estaba fuera de sí Y los escribas que habían bajado de Jerusalén decían Tiene dentro a Obelzebú y expulsa a los demonios con él Poder del jefe de los demonios Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir Una familia dividida no puede subsistir Si Satanás se revela contra sí mismo para hacerse la guerra No puede subsistir, está perdido Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para saquear su ajuar Si primero no lo ata, entonces podrá saquear la casa En verdad les digo, todo se les podrá perdonar a los hombres Los pecados y cualquier blasfemia que digan Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás Cargará con su pecado para siempre Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo Llegan su madre y sus hermanos y desde fuera lo mandaron llamar La gente que tenía sentada alrededor le dice Mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan Él les pregunta, ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor dice Estos son mi madre y mis hermanos El que haga la voluntad de Dios Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Las palabras del Santo Evangelio borren nuestros pecados Tengan la bondad de sentarse Amado Señor, sin ti nada podemos hacer Obra maravillas en nosotros Llénanos de tu paz y de tu amor Guíanos por el camino eterno Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén Nos menciona hoy el Señor del pecado contra el Espíritu Santo Es un tema bastante delicado y complejo Porque uno pensaría que fue el pecado que cometieron en ese momento los escribas y los fariseos Cuando decían que Jesús tenía dentro un demonio Que se expulsaba a los demonios era por Belsebú el príncipe de los demonios Y no por obra de Dios Y pues que no solamente es eso Sino que es el rechazo de la gracia de Dios El pecado contra el Espíritu Santo Y pensar que hoy también se comete ese pecado contra el Espíritu Santo Cuando rechazamos también la gracia de Dios Que lleguen los sacramentos Y es el tema protestante O sea, es un tema muy delicado Porque cuando uno rechaza los sacramentos O el ministro que debe celebrar los sacramentos Está rechazando la gracia de Dios Solo que eso no lo ven Se ve como al revés Es un tema bastante complejo y bastante delicado O cuando uno como católico Lleva años sin comulgar O rechaza el santo matrimonio Rechaza vivir en santidad Y más bien vivir una vida de desórdenes Pensando que como está soltero no hay problema Porque eso pasa mucho en nuestro mundo El pecado contra el Espíritu Santo Es ese rechazo de la gracia de Dios Y vemos que pues los escribas y fariseos Efectivamente rechazaron la gracia de Dios La rechazaron Y de muchas maneras Porque veían milagros extraordinarios Y algunos muy fuertes por cierto Por ejemplo Multiplicar cinco panes Para más de cinco mil Más aún cerca de los diez mil O doce mil Que estaban ahí Multiplicar cinco panes Coger cinco panes Que caben en dos manos Con dos manos usted puede coger cinco panes Para darle A un grupo Tan grande Que sería como llenar el parque Bien apretado Como el parque Sin que haya ninguna Tarima Ninguna cosa Llenar el parque Con cerca de cinco mil Diez mil personas Mejor dicho Quienes fueron a Tunja A la fiesta de Nuestra Señora Del Milagro Allá en el Topo Pues Ahí hay más o menos Diez mil personas Con cinco panes Que usted tiene en las manos Saciar el hambre De todo ese parque lleno De la plaza Bolívar Allá en Tunja Llenar el hambre Salsear el hambre De todos ellos Y que además Sobren Doce canastos llenos Con los cinco panes Que tienen en las manos No llena un canasto ¿De dónde salió tanto pan? Y peces Porque eran dos pescaditos Cinco panes de cebada Los panes de los pobres Fue una persona pobre La que donó Los cinco panes Para esa multitud Y pensar Que Dios Toma en sus manos De sus panes Pronuncia la acción De gracias Eucaristain De bien eucaristía Los parte Saluda Y todo el mundo Y comienzan a aparecer Panes de la nada No es que los tenían Guardados por allá En algún sitio Una gran bodega De pan No En las manos De Jesús Se estaban multiplicando Y salía pan Y salía pan Y aparecía pan Y aparecía pan Y repartan aquí Y repartan para allá Todo el mundo comió Hasta quedar satisfecho Y más aún Recogen doce canastos llenos ¿De dónde salió ese pan? ¿En dónde estaba? Y aún ante un milagro Como esos No se reconocía La gracia de Dios Ahí Un muerto Que llevaba Prácticamente seis días De muerto Que es Lázaro El hermano de Marta Y María Cuando dice Jesús Retiren la piedra Y le dicen No señor Ya huele mal Lleva cuatro días Sepultado Y generalmente De velorio Son uno mínimo O dos días De velorio Son generalmente Dos días O sea Seis días muerto Seis días muerto Y con cualquier Cantidad de testigos Porque cuando ellos Se quedaban allá Para el duelo Pues duraban Un buen tiempo Una semana Unos diez días Y estaban ahí Con Marta Y con María En qué momento Le estaban llevando Comidas Condidas A la tumba O algo así No Era un milagro Auténtico Y por cierto Muy grande Un muerto De seis días Que ya está En descomposición Ya está En descomposición Ya huele mal Dice Marta Y resucita Pero ante un milagro Como ese Está el rechazo De la gracia De Dios Querían matar A Lázaro Porque muchos Al verlo ahí Después de que Estaba seis días Muerto Pues claro Estaban creyendo En Jesús Y por eso Querían matar A Lázaro Porque muchos Estaban creyendo En Jesús Y así Podríamos Enumerar Muchísimos Milagros Muchísimos Si llegó El momento Que solamente Que Jesús Tocara Con su sombra A los enfermos Se sanaban De lepra Que la lepra Es incurable De Un ciego En nacimiento Uno También Pues Nunca había Caminado Otro que llevaba Treinta y ocho Años paralítico O sea Son muchos Milagros Pero no Llegaron Al punto De reconocer La obra De Dios Más aún Terminando Diciendo Terminaron Diciendo Que si expulsaba A los demonios Era con el poder De Belsebú El príncipe De los demonios Pero es el rechazo Es la actitud Del corazón No solamente Son las palabras De decir eso Si expulsa A los demonios Con el poder De Belsebú Sino que es La actitud Profunda De todos Los fariseos De los sumos Sacerdotes De los escribas Que son los que Van a terminar Llevando a Jesús A la muerte Con testigos Falsos Con testimonios Falsos Y todo el asunto Es el rechazo De la gracia De Dios Y más aún El mayor milagro Con testigos Que no eran Del grupo De Jesús La resurrección De Jesús Cuando los soldados Que presenciaron En ese acontecimiento Cuando un ángel Corrió La roca Que tapaba La puerta De la De la tumba Que cerraba La entrada A la tumba Y esa aparición Y esa aparición De ángeles Y la resurrección De Jesús Verlo a él Resucitado Y ese milagro Pues fue atestiguado Por los soldados Que estaban cuidando La tumba De Jesús Y vemos Que aún En ese momento También rechazan Esa gracia De Dios Ese milagro Terminan diciendo Que es que Que le digan A los soldados Que los discípulos Se robaron el cuerpo Mientras que Ellos dormían Que se robaron El cuerpo Escondidas Mientras que Dormían ellos Cuando ellos No podían dormir Ellos tenían que Estar bien despiertos Y hacer guardia Usted haga Haga guardia Ahora ustedes De sentinela Tenían que hacer guardia Frente a esa tumba O si no Los mataban Con la vida Que pagaban Si ellos Dejaban perder Ese cuerpo Pero les ofrecieron Una suma Grande de dinero Y además de eso Buscar que sus jefes No los mataran Granjearse La benevolencia De sus jefes Para que no los mataran Por haber fallado En esa misión De cuidar esa tumba Y pues Decir mentiras Porque ningún discípulo Llegó por ahí A hacerle esfuerzo Ni nada de eso Y además Presenciaron Esa resurrección Pero cual era El problema Que los fariseos Los Más que todo Los sumos sacerdotes Los que Detentaban el poder Político y religioso En ese momento Pues eran saduceos Y ellos Negaban la resurrección Pero cuando hay Una prueba fehaciente De que la resurrección Si es No les conviene Aceptarla No les conviene Aceptar la resurrección Porque implicaría Reconocer Que están equivocados Y que están guiando Al pueblo malo Los saduceos Era una secta De esa época Muy parecida A nuestras sectas Protestantes De hoy en día Muy parecidas Tienen elementos Similares Por ejemplo Quitarle libros A la Biblia Los saduceos Hacían eso De los 46 libros De la Biblia Solamente aceptaban 5 No más Y todos los demás Libros Donde se mencionaba Que había un ángel Por ejemplo El libro de Tobías O Daniel Donde había apariciones De ángeles Gedeón Por ejemplo Que también un ángel Se le aparece Todos esos libros Lo rechazaban Porque aparecía Algún ángel La presencia O la resurrección Porque también Hay un texto Donde hay la resurrección De un muchacho Que murió Y fue por la interacción Del profeta Elías Resucitó el muchacho De una parejita Que no podían tener hijos Albergaban al profeta Le hicieron un cuartico Con su camita Con un escritorio Para cuando quisiera Venir y quedarse ahí Le ofrecieron su casa Le dieron una habitación Para quedarse Y Dios Y Dios Les concedió a ellos Tener hijos Un hijo Cuando ellos No podían tener hijos Pero ese hijo Murió Y resucitó Por interacción De Elías Entonces ¿Qué hacían? Rechazaban ese libro Donde mencionaba Elías Resucitando Un muerto Rechazaban esos libros Que hablaban De la resurrección Por ejemplo El profeta Daniel En el capítulo 12 Menciona la resurrección De que unos Resucitarán Para la vida eterna Otros para la ignominia eterna Para el horror eterno Eso está En el profeta Daniel Capítulo 12 Pues rechazaban El profeta Daniel también Y solamente Se quedaron Con cinco libros Génesis Éxodo Números Levítico Y Deuteronomio No más No aceptaban Ningún otro texto De la Sagrada Escritura Ninguno Ni los salmos Porque también Hablan De la resurrección Entonces Lo rechazaban Era una secta judía De ese momento Y rechazaban Tajantemente La resurrección La rechazaban Tajantemente Pero es que Eran los más poderosos Es como hablar Del presidente En un país Eso era el sumo sacerdote En el pueblo israel En ese momento Exactamente era eso La máxima autoridad La máxima autoridad Que eran los sumos sacerdotes No creían En la resurrección Entonces Cuando los soldados Llegan a dar testimonio De la resurrección No les convenía Aceptar ese testimonio Porque implicaría Aceptar Que estaban Equivocados Que estaban Que eran guías ciegos Guiando al pueblo Que también Que eran otros ciegos Guiando a otros ciegos No les convenía Es como poner en evidencia Todas las mentiras De una persona Por ejemplo Un pastor protestante Que salga a la mentira Que ha dicho Y que todo el mundo Se cuenta Y todos sus adeptos Que van a hacer Pues lo van a dejar A un ladito Y le van a decir Gracias Pero el engaño No muchas gracias No nos engañen Pues no les convenía Exactamente Era exactamente La misma situación No les convenía Aceptar la resurrección Porque ellos La negaban Tajantemente Y era su doctrina Por eso rechazan Hasta la resurrección De Jesús Con los testigos Que eran los soldados Y los soldados Deberían haber dado Testimonio de eso Ante el pueblo Y decirle Mire Jesús resucitó Nosotros lo vimos Que salió victorioso De la tumba Pero es que eso Implicaba Que no les iban a creer Entonces Los iban a matar Serían los primeros Mártires Serían los primeros Mártires De la iglesia Antes que Esteban El diácono Esteban Serían los primeros Mártires Pero prefirieron Para recibir la platica Porque era bastante Porque había Mucha plata De por medio Es que detentar El poder De esa época De todo el De todo el De todo el pueblo De Israel Pues Hacían lo que fuera Por tenerlo No perderlo Y además de eso Implicaría No perder la vida Pues Por eso se dejaron Convencer Y le dijeron Al pueblo La mentira Que no había Resucitado Cuando ellos Eran testigos De que si Había resucitado Es el rechazo De la gracia De Dios Ese es el pecado Contra el Espíritu Santo Pues como les decía Hoy también Se comete Cuando se rechaza La gracia De Dios Presente En los sacramentos Cuando se rechaza La gracia De Dios Presente En los sacramentos Un día Entré A la UC En la clínica De especialistas Y encontré Ahí a un señor Que yo sé Que lleva Treinta años En unión libre En unión marital De hecho Y cuando lo vi Ahí en la UC Él estaba consciente En ese momento Estaba despierto Y le pregunté Que si quería Que lo escuchara Que si quería La unción De los enfermos No, no padre Gracias No No, no Mire El médico Que está ahí Él es mi sobrino O sea El médico Que atendía La UC Era su sobrino Entonces Él hizo cuentas Y dijo Pues claro Mi sobrino Cómo va a dejar Morir al tío No, yo sé Que el sobrino Que es el médico Se va a esforzar Para que yo no me muera En eso Ponemos nuestra confianza Si los seres humanos Fallamos Hemos fallado Y fallaremos Errar es humano Decía por ahí Un letrero Antes de entrar A la sala de cirugías Errar es humano ¿En dónde pone Su fe Y su confianza? No quiso No quiso Que lo atendiera No quiso La unción De los enfermos Bueno Pues pase A la cama Siguiente Donde si Le estaban pidiendo Donde si La querían Donde si La aceptaban Él no No, gracias Y es alguien A quien se le ha dicho Toda una vida Bueno Cuando se va a casar Nunca Que él no Que para él no le hablen De matrimonio Que eso no Que no sé qué Es un tema complejo Es un tema bastante delicado Rechazar La gracia De Dios La santa confesión Por ejemplo En la santa confesión Encontramos La fuente De la misericordia De Dios Es el mensaje De santa Faustina Covasca Jesús le dijo A santa Faustina Díganle al mundo Esto Que mi misericordia Es infinita Que en la confesión Se derrama Mi misericordia A raudales Que cualquier Pecado Que se haya cometido Sea el que sea Así sea El más grande De todos los pecados Y reunir A todos los pecados Más grandes Es no solo Aún eso Es una gota De agua Con respecto Al océano inmenso De la misericordia De Dios Y no hay Alguna cosa En este mundo Que no pueda ser Perdonada Todo es perdonado Aún los pecados Más graves Los más gravísimos Que puedan haber Son perdonados En la santa confesión Es el mensaje De Jesús De la divina misericordia Si es que no le agregan Nunca nada A la Biblia Ni le quita una coma Ni una tilde O agréguenle esto O quítenle eso O quítenle esta libro A la Biblia No Las manifestaciones De Jesús De la Virgen María Nunca han sido Para modificar La fe o la doctrina O la Biblia Ni una coma Jamás Solo es para llamar A la conversión Que aprovechemos La confesión Pero hoy Encontramos en el mundo A un grupo Muy grande Que dice Yo que me voy a confesar Con un cura Que es más pecador Que yo Yo me confieso Directamente Con Dios Muéstrame eso En la Biblia Muéstremelo Muéstremelo No, no Pero es que cuando El pastor Nos estaba predicando Esto tenía la Biblia En la mano Eso era solamente Para engañarlos Porque en la Biblia No está En la Biblia No está Es pura fantasía De él Yo me confieso Directamente con Dios Búsquelo Búsquelo Si quiere poner Su fe ahí Y que supuestamente Está en la Biblia Búsquelo Y si lo encuentran Y si lo encuentran En la Biblia Excelente Me muestra El texto Por favor A ver si está A ver si ya No tengo que sentarme Diez horas seguidas Confesando Sin que me paguen Un peso por ello Pues a ver si aparecen ¿No? En Semana Santa Son filas De doscientas personas Y especialmente En las parroquias De la ciudad Estuve trabajando En Sogamoso Eso es una fila Doscientas personas Ahí Que llega a las una Dos de la mañana Y usted no termina Y el cansancio Ya no ayuda mucho ¿Si? Pero hay que buscar Cómo los confesamos A los doscientos ¿Y cuánto van a pagar ellos? Porque usted dura Hasta las dos Tres de la mañana Y más Si está haciendo frío ¿Cuánto le pagan? Nada No, no Que yo me confieso Directamente con Dios Si fuera bíblico Si al menos Fue una enseñanza Pues venga ¿Dónde está? Pero no está Es una trampa Muy poderosa Del enemigo Y es una trampa Súper poderosa Porque cuando usted Le hace creer Como que oiga Así es como Razonable ¿No? Que Dios Que conoce Mi pecado Pues Él me perdonará Porque ya conoce Mi pecado Entonces yo le digo Señor Yo pequé en esto Y en aquello Bueno usted ya lo sabe Entonces señores Que pequé Listo Perdonado Ya Fácil Facilísimo Si estuviera eso En la Sagrada Escritura Sería distinto Pero no está No que eso Dios está en todas partes Y lo vemos Como razonable Si Dios está en todas partes Por lo tanto Está en la piedra Está en el árbol Entonces yo me confieso Con esa piedra Y ahí ya obtení Ya obtuve El perdón De los pecados Yo me confieso Frente a ese árbol Y ya obtuve El perdón De los pecados Ya no tuve que ir A buscar al sacerdote En la parroquia Pues cualquier piedra Cualquier árbol Decía un señor En Morcote Que él hizo La experiencia Ya había recibido Esa influencia protestante De que se confesara Con un árbol Y buscó un árbol Y se confesó Frente a ese árbol Y adivinen Que pasó con ese árbol Se secó Se secó Que por cierto Un árbol de cedro Pobrecito el cedro No haber buscado Un árbol más Menos noble Se secó ese árbol Pues quien sabe Que pecados tenía Y por cierto Tiene Si no los ha confesado Ante el sacerdote Y solo los confesó Ante el árbol Porque el árbol No le ha dado La absolución Que haya movido Una rama Para decirle Ya está perdonado No Cuando Jesús dice A quienes les perdonen Los pecados Les quedan perdonados Eso lo dice Con seres humanos Pecadores Que fueron sus ministros Seres humanos Pecadores Como todos los demás Seres humanos Pecadores Porque en eso Estamos todos metidos Sin excepción No hay un solo ser humano Que no sea pecador No hay uno solo Todos somos pecadores Todos Sin excepción Todos somos pecadores Y por eso San Juan Primera carta De San Juan Capítulo cuarto Dice El que diga Que no tiene pecado Es un mentiroso La verdad de Dios No está en él Todos hemos pecado Todos sin excepción Entonces A seres humanos Pecadores Jesús les dice La paz Este con ustedes Después les mostró Las manos Y el costado Y los discípulos Se alegraron De ver al Señor Volvió así La paz Este con ustedes Y después dijo Como el Padre Me ha enviado Así también Los envío yo Sopló sobre ellos Y dijo Reciban el Espíritu Santo A quienes les perdonen Los pecados Les quedan perdonados A quienes se lo retengan Les quedan retenidos Y desapareció Y después dice Que San Juan Estaba Santo Tomando Estaba con ellos Bueno Pero es Jesús El que instituyó La confesión Así Ante un ser humano Cuando usted dice Yo me confieso Directamente Con Dios Se desvió Se alejó De la Sagrada Escritura Ya no está cumpliendo La voluntad de Dios Está rechazando La gracia de Dios Y eso es pecado Contra el Espíritu Santo Porque ya está En la Biblia Las reglas del juego Ya están En la Biblia Si Ya están Las reglas Del juego No las cambia Uno No le toca Uno Es como Los semáforos Los semáforos Que los conocemos En todo el mundo El semáforo Cuando se pone La luz En rojo Tiene que parar Más aún Cuando está en amarillo Para pasar a rojo Tiene que parar No es que le acelere Más rápido Para que pase De una Que está en amarillo Todavía No Cuando ya está en amarillo Que el semáforo Se puso en amarillo Vaya poniéndole el freno Y pare Y pa Se puso en rojo Y tiene que esperarse Ahí Después pasará amarillo Es para que Vaya metiéndole el primer cambio Y cuando se pone en verde Arranque Si Esa norma Ya está Son las leyes Aceptadas a nivel mundial Son las normas De tránsito No las cambia uno No, no Que si está en amarillo Todavía Yo puedo acelerar A toda Y pasar No O que usted Cuando va en la cicla No tiene que mirar El semáforo Solamente mire Para lado y lado Que no venga nadie Y pase No señores Que el peatón El peatón Si no lleva carros No lleva cicla No lleva moto No lleva nada También tiene que parar Ante el semáforo Y hasta hay un semáforo Para peatones Donde se pone en rojo O en verde Para que Y hasta le pueden Poner ahí los segundos Que tiene Para pasar al otro lado O mejor Pare Y espere que pasen los carros Y cuando esté en verde Para el peatón Ahí si pasa Esas normas Ya están Ya están establecidas Y cuando se manejan bien Así que la movilidad Funcione bien Cuando se manejan mal Y usted se pasa De abeja De avispado Y voltea Para lado y lado Y se pasa rápido Pero no se da cuenta Que venía una moto Y pa Hasta muerto incluido Porque pasa así Ya hemos visto Bastantes Accidentes De gente Que se salta Un semáforo Inmediatamente Otro que venía También corriendo A toda Por no dejar Que se pase amarillo Allá se encuentran Dambote Ambos carros dañados Y hasta muertos De por medio Si uno Comienza a cambiar Las normas Si uno Las maneja Esa su acomodo Pues genera problemas Pues lo mismo Lo mismo La confesión Ya está en la Biblia Está en la Biblia Y más aún Hace tres mil años En Levítico 5 Menciona Que en esa época También era la confesión Ante el sacerdote Aunque era sacerdote Levita Y se ofrecía Un sacrificio A un animal Sobre el altar Pero tenía que ser Su confesión Ante el sacerdote Confesar el pecado Ante el sacerdote Y después se ofrecía El sacrificio Sobre el altar La confesión Lleva tres mil años De historia Dios nunca la ha quitado En cambio El hombre Si la quitó En los últimos tiempos Cuando los hombres No aguantaron La sana doctrina El hombre Si la quitó Dios no De tres mil años Para acá La confesión Ante un sacerdote Sigue vigente Antes con los sacerdotes Del antiguo testamento Que ofrecían sacrificios Y cuando Jesús Instituye la confesión Con los sacerdotes Del nuevo testamento A quienes le dijo Hagan esto Memoria mía Que la Eucaristía A ellos le dice A quienes les perdonen Los pecados Les quedan perdonados Esas son las reglas Del juego Ese es el funcionamiento Del semáforo Ahí está En la Sagrada Escritura Si usted quiere Cambiarlas Se mete en líos Se mete en problemas Y todo por rechazar La autoridad De quien instituyó Ese sacramento Que es Dios Y la instituyó A los apóstoles Que no fueron Los apóstoles Los que se inventaron La confesión No Ellos solamente Recibieron Donde es el ministerio De la reconciliación De la reconciliación Por eso San Pablo Ahora Si nosotros Entramos en ese camino De cumplir los mandamientos Tal cual Como está La Sagrada Escritura Y como se ha hecho Históricamente Tenemos las pruebas De eso Porque la confesión Ha existido históricamente En todos los siglos Hay pruebas históricas Por ejemplo Los libros Donde se dice Como en la confesión O que penitencia Poner Se llamaban penitenciarios Esos documentos Históricos Están Siglo segundo Siglo tercero Siglo cuarto En los llamados Sacramentarios Es que el Misal Es un libro Que lleva dos mil años Reeditándose El Misal Los libros De los sacramentos Lleva dos mil años Reeditándose Ahí Sacramentarios Se llamaban Del siglo cuarto Del siglo quinto Y Misales Han habido De todos los siglos Se encuentra Un Misal Del siglo Segundo Siglo tercero Por ejemplo En el siglo segundo La Didache Un escrito Se escribe Didache Y se lee Didache En griego Y es Significa enseñanza Es del año Entre el año Noventa y seis Y el año ciento seis Entonces Siglo primero Siglo segundo Ahí están los rituales Cómo se celebraba La Santa Misa Cómo se celebraba El bautismo En esa época Ahí está Documento histórico Didache Todos los siglos Tienen Un Misal Editado En esa época Todos los siglos Como para que Alguien llegue hoy Y diga No Yo opino Porque es que Es opinión de alguien No es enseñanza De los apóstoles Yo opino Que No Que la Eucaristía No es nada Que la Eucaristía Es un signo Nomás Que la Eucaristía Es un símbolo Es una representación Y ya rechaza La gracia de Dios Porque ya no comulga No, no Yo opino Que es una representación Del cuerpo de Cristo Pero no es el cuerpo De Cristo En cambio Jesús dice Toma de comer Esto es mi cuerpo Y otros dicen No Eso no es su cuerpo Es un signo Es un símbolo ¿A quién le cree? A Jesús Que dice Esto es mi cuerpo O al que dice No Yo opino Que eso solamente Es un símbolo Es una representación Es algo simbólico Pero no es su presencia Viva, real y verdadera Por eso no se arrodillan Ante de su Eucaristía Y no lo reciben Está rechazando La gracia de Dios Pecado contra el Espíritu Santo ¿Quién iba a pensar? Y muchos manejan el tema Como que mire Que esto es mejor Que así sí es mejor Que así se debe leer La Biblia mejor De otra forma distinta Que ahora sí La comprendo mejor Porque yo hice esta Biblia La escribí Y eso sí la entiendo Se mete uno En problemas grandes Y muy serios Si las reglas del juego No estuvieran Ni en la Sagrada Escritura Pues no habría que decir Nada de esto Pero si las reglas del juego Ya están establecidas ¿Por qué las quiere cambiar? ¿O realmente uno se cree Que es más que Jesús? Que sabe más que Dios? No es que esto Debería hacerse así Que el ministro No sea un sacerdote Que el ministro Sea cualquier persona Venga señora Pase usted aquí al frente Coja el pan y el vino El jugo de uva Porque no cogen vino Pan y jugo de uva Y dele a todos Y dígale que es lo mismo Inmediatamente dígale Que no es lo mismo Porque no está Jesús Ahí presente Sino que eso solamente Es un signo Listo señora Pase a su puesto ya ¿Sí? Ya ahora es pastora ¿Sí? Está rechazando La gracia de Dios Parece bueno Pero no lo es Cuando uno se cumple Lo que está en la Sagrada Escritura En la carta de San Pablo a Tito En la carta de San Pablo a Timoteo Menciona quienes son Los que deben ser instituidos Obispos Presbíteros Y mencionan Hechos 7 Los diáconos ¿Sí? Si usted quiere quitar Esa jerarquía Y que ahora la jerarquía Sea usted Y se presenta como pastor Se autor Se autonombra Pastor ¿Y quién le dice que no? Usted se autoproclama Evangelista ¿Quién le dice que no? Que ahora son 5 evangelistas San Lucas San Marcos San Mateo San Juan ¿Y usted? El quinto evangelista En la historia de la humanidad 5 Usted se presenta como evangelista ¿Quién le dice que no? ¿Quién le dice que no? ¿Sí? Usted se presenta como apóstol Ya son 13 Sí, ahora son 13 Usted es el siguiente apóstol El número 13 En la historia de la humanidad Listo Usted se presenta como apóstol O mejor Usted diga que es Jesús ¿Quién le va a decir que no? A la hora que sus adeptos Estén bien motivados Y saben cómo Llevar por ese camino Cortar con la que ya tenía Y darle una nueva doctrina Y hacerle ver Que es que el Espíritu Santo Me reveló anoche tal cosa Y usted le dice que es Jesús ¿Quién le dice que no? Puede usted ser una mujer Y decir que Jesús Usted es la reencarnación de Jesús Como mujer La versión femenina La versión femenina De Jesús ¿Por qué hay una religión así? Hay una religión así Donde hay una señora Que dice que es la reencarnación de Jesús Pero en versión femenina O sea Hasta mire cómo La doctrina LGTB Se metió hasta en eso Que ella es la versión femenina De Jesús O sea que se reencarnó Jesús En una mujer ¿Sí? Que se ve como una mujer Pero que es Jesús Y le llaman la crista mística Imagínese Se llama la crista mística Y la veneran La adoran como si fuera un dios Y dicen que es crista mística Y es una muchacha ahí Que está vestida Se pone ornamentos Y una estola Como si fuera un sacerdote Y ella se presenta Así que es la crista mística ¿Eso existe? ¿La crista mística? ¿Crista mística? Es que escuche esas palabras Crista mística Que es Jesús La reencarnación de Jesús Pero en una mujer En versión femenina Ese es el tema fuerte ¿Y quién le dice que no? Si usted le dice eso Que es que usted es Jesús ¿Sí? Que usted es Jesús Es un tema fuerte Por eso hay que tener Mucho cuidado En ese tema No hay nada como tener Bases firmes Mantenernos En un fundamento Firme No en doctrinas No en doctrinas Nuevas Que son totalmente Distintas A las doctrinas En el siglo I Siglo II Siglo III Sino en una doctrina Totalmente nueva Hasta con Biblia Distinta también ¿Seguro que ese es el plan Muy bueno Que eso era lo mejor Que había? ¿Seguros? Si no coincide con lo de los apóstoles Hace dos mil años Qué pena No es Así es algo muy llamativo Y muy Muy moderno Muy nuevo Bases firmes No rechacemos más La gracia de Dios Que nuestra Madre del Cielo Nos ayude en este proceso Así es Nos ponemos en pie Por favor Profesemos juntos La fe de los apóstoles Que eran un solo Dios Padre Todopoderoso Que eran del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Que eran un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Ante de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra del Espíritu Santo Se encarnó de María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos de Poncio Pilato Padeció y fue sepultado Y resucitó al tercer día Según las Escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha del Padre Y de nuevo vendrá con gloria Para juzgar a vivos y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y Ador de vida Que procede del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe una misma oración Y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa, católica Y apostólica Confieso que Un solo bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Una persona Que por favor Nos colabore Con las preces Por favor Se acerca Elevemos Hermanos Nuestras súplicas A Dios Padre de misericordia Oremos por todos Diciéndole confiadamente Padre nuestro Escucha Nuestra súplica Padre nuestro Escucha Nuestras súplicas Por todos Aquellos Que se han consagrado Al servicio De Dios Para que Con su ayuda Mantengan Fielmente Su propósito Roguemos Al Señor Padre nuestro Escucha Nuestras súplicas Por la paz De las naciones Para que Alejada Toda Perturbación Puedan servir Con libertad De espíritu A sus mismas Gentes Roguemos Al Señor Padre nuestro Escucha Nuestra súplica Por los ancianos Que padecen Por la sociedad Por la enfermedad Para que Nuestra caridad Fraternal Los ayude Y anime Roguemos Al Señor Padre nuestro Escucha Nuestra súplica Por nosotros Aquí reunidos Para que Así Como nos Beneficiamos De los bienes Presentes Que Dios Nunca Deja De regalarnos De la misma Manera Alcancemos Los eternos Roguemos Al Señor Padre Bonda Escucha Nuestras súplicas En un momento De silencio Presentemos Al Señor Nuestras intenciones Particulares Al Señor Padre Nuestro, escucha nuestra súplica. Te pedimos, Padre de Misericordia, que ilumines benignamente a tu familia, para que adhiriéndose a cuanto te agrada, obtenga de ti toda clase de bienes por Jesucristo Nuestro Señor. Tenga la bondad de sentarse. Tu risa es nuestra risa. ¿Por qué tu vida es nuestra vida? ¿Por qué tu risa es nuestra risa? ¿Por qué tu vida es nuestra vida? ¿Por qué tu risa es nuestra risa? ¿Por qué tu vida es nuestra vida? ¿Por qué tu risa es nuestra risa? ¿Por qué tu risa es nuestra risa? Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para el Señor es su nombre, para nuestro bien de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que por tu generosidad te ofrecemos, y concédenos que estos santos misterios, por el poder de tu gracia, santifiquen toda nuestra vida, y nos conduzcan a la felicidad eterna, por Jesucristo Nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor Nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por el que es tu palabra hiciste todas las cosas, tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. En cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, Él extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y con todos los santos, proclamamos a una voz tu gloria, cantando. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están, cielo y la tierra, de tu gloria. Santo, 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 pueblo y derrame sobre ello la fuerza de tu espíritu para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra, trazasen el signo indeleble de tu alianza, él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor, mi Dios mío, mi Dios mío. del mismo modo acabada la cena sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre ramada en la cruz tomó el cáliz lleno del fruto de la vida y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque ese es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será ramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío este es el sacramento de nuestra fe así pues al hacer el memorial de tu hijo Jesucristo nuestra paz con nuestra paz verdadera celebramos muerte y resurrección dentro de los muertos y mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos Dios fiel y misericordioso la víctima que reconcilia a los hombres contigo mira bondadosamente padre misericordioso a quienes unes a ti por el sacrificio de tu hijo y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco y todos nuestros obispos padre bueno ponemos en tus manos la vida la salud y bienestar de todas nuestras familias especialmente de Edilberto Manrique y familia recuerda a tus hijos María Salomé Gómez Gabriel Manrique Pablo Manrique Teresa López y demás familiares nuestros que han partido a la eternidad admítelos a contemplar la luz de tu rostro y darle la plenitud de la vida en la resurrección ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti santos entre los santos del cielo con Santa María la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra con los apóstoles y con todos los santos y con nuestros hermanos difuntos que confiamos humildemente a tu misericordia entonces liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuevas criaturas te cantaremos gozoso la acción de gracia de tu ungido que vive eternamente por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén llenos de alegría por ser hijos amados y predilectos de Dios digamos juntos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venganos otros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedan la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con ustedes dense fraternalmente un saludo de paz Pásate Dios Te quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros Por Dios Te quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros Por Dios Dios Te quitas el pecado del mundo ¡Dámosla! Amén Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y yo solo llamaba a la cena del Señor Amén No se olvide que entres en mi casa La palabra tu llamas será Parás Amén El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna Amén La Santa Comunión terminando la Santa Misa Padre bueno creemos con todo el corazón con toda el alma y con todas las fuerzas que estás presente en este santísimo sacramento jamás lo hemos dudado en dos mil años Hoy queremos suplicarte que aunque no todos podemos recibirte sacramentalmente vengas a nuestro corazón a través de la comunión espiritual te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén Oremos Habiendo recibido Señor el sacramento divino memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo concédenos que nos aproveche para la salvación este don que su amor indespable nos dio por Jesucristo nuestro Señor Amén Vamos a recibir la bendición El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes sus familias permanezca para siempre Amén La alegría del Señor es nuestra fuerza pueden ir en paz Gracias Amén